hola bienvenidos al canal nuevamente como están qué bueno que están aquí en el día de hoy otra vez estoy muy contenta porque como pudieron ver en el título hoy le voy a traer una decoración de navidad que va a ser la primera que voy a estar haciendo y compartiéndole a ustedes espero que a ustedes les guste que se inspiren que puedan tomar idea para decorar sus hogares y recuerden que el estilo y el color para decorar es dependiendo del gusto de cada quien quiero compartirle unos cambios que estuvimos haciendo aquí y también los voy a llevar en un paseíto antes de comenzar para que me acompañen porque estuve cambiando la mesa de acá de la entrada de mi hogar porque si ustedes recuerdan tenía otra y estuve colocando un espejo tiempito atrás entonces como que no combinaba muy bien y estuve buscando en las tiendas entonces para que me acompañen y luego van a ver la transformación y la decoración así que no se vayan de ahí acompáñenme en el día de hoy recuerden de regalarme un me gusta y de suscribirse al canal si no lo han hecho así que sin más que decir vamos a comenzar y bueno mi gente por acá vamos a la tienda de home goods y por aquí comienzo a ver este día han traído muchas mesitas como pueden ver miren esta que bonita es una combinación de madera y espejos tienen esta más rústica yo quiero algo como más más o menos este estilo no sé tienen esta también pero esta es más como para el área del comedor esta otra que también es en espejo y en madera pero lo único es que es en color gris yo quiero algo más claro estas son más rústicas también miren por acá esta está bien alta tienen esta otra que es como para poner la televisión y bueno vamos a seguir por acá a ver qué encuentro lo que sigo viendo por aquí esta otra pero es muy larga y muy oscura también esta otra me parece como para el área de la cocina no sé estas están lindas pero estas se parecen a la que yo tenía en la entrada tan bonitas vamos a ver qué más este uno otro más pero es rústico y un color que no estoy buscando este otro también hoy en día han traído muchos muebles he visto muchos muebles acá también tanto como de esto como para de para la sala este es como un gavetero miren esta otra que bonita esta es como para poner la televisión en ella y bueno yo encontré ya en el día de hoy mi mesa ya la tengo conmigo y aquí les muestro la entrada de mi casa aquí está la puerta al lado izquierdo y esta es una entradita que tengo acá a esta pared le vamos a estar haciendo un cambio sencillo y es que la vamos a estar pintando un poquito más oscura con esta pintura para darle un poquito más de profundidad y también lo que voy a estar haciendo es que le voy a estar haciendo como un diseño con los molding de madera que son unos palitos bien finos lo estuvimos consiguiendo en home depo y mi esposo lo estuvo cortando entonces él fue en verdad que lo pegó acá en la pared y bueno ya así quedó ya terminada la pared ya pintada entonces ahora vamos a utilizar estas molduras de para la pared mi esposo lo estuvo cortando y la estuvo pegando acá la pared también y así fue que quedó el resultado y bueno amigos por acá le comparto la mesa que estuve consiguiendo en home goods miren qué hermosa está y miren combina perfectamente con mi espejo y esta área de aquí de verdad que se ve muy bonita iluminada mi esposo estuvo poniendo unas luces que no la grabé se me olvidó pero bueno ahí están y la mesa miren qué diseño más bello trae trae tres puertas y aquí lo que más me gustó que puedo guardar mis decoraciones y miren díganme ustedes qué le ha parecido a mí me pareció perfecta aquí la medida y todo el alto y el estilo de la mesa también bueno antes de comenzar a decorar tengo por acá estos renos que se los compartí en el hall anterior de compras por acá tengo esta bufandita que es de plumas de la tienda del dólar ya yo estuve haciendo una manualidad con ella y me quedó esta parte entonces lo que voy a hacer aquí es acortar dos partes iguales y le voy a dar ese toque elegante o más elegante a los renos y lo que voy a hacer es como a ponerlo alrededor del cuello de ellos para darle un toquecito así bien bonito más gran así que lo voy a poner con parones agentaos como decimos en dominicano y ya ustedes van a ver el resultado que esto le dio un toque diferente es algo sencillo pero bonito y bueno miren por acá estos dos caballeros que van a estar adornando la entrada de mi hogar miren qué bonitos quedaron y elegantes entonces ahora ya la parte favorita mía es decorar y como ven aquí voy a colocar este arbolito que se lo mostré en el vídeo de compra aquí le estuve cambiando esta parte de abajo este boquecito que es de la tienda del dollar tree y colocándole esa cinta brillante ahí alrededor porque lo estuve rellenando por dentro para que no se vea y miren qué lindo se ve aquí a este también estuve haciendo lo mismo y éste lo voy a colocar de este otro lado y este tono de verde de estos arbolitos me gustó mucho muy bonitos y esos brillitos también lo hace ver muy elegantes ahora entonces en la parte del centro tengo por acá estas cajitas que fue una manualidad que hice aquí en el canal miren qué bella está lo único fue que decidí cambiarle el adorno que le puse aquí arriba se lo estuve retirando y decidí colocarle para colocarle esta mariposa que la estuve comprando en walmart muy económica miren qué bonita y como pueden ver tienen aquí detrás este clip entonces pues se hace más fácil para colocarlo y yo decidí colocarlo en la parte de arriba de las cajitas y colocarla así un poquito como de lado y miren qué lindo se ve es un toque como delicado pero a la misma vez muy lindo y muy elegante ahora acá en esta parte encima de la mesa voy a colocar esta guirnalda que está también se la mostré en un vídeo de compras que la compré muy económica el año pasado cuando pasó navidad miren qué linda está tiene también brillos y también tienen estos pinitos miren qué hermosa pero yo le voy a dar su toque porque solamente traen esos pinitos ahí pero primero voy a colocar acá en este ladito uno de los renos por aquí en este lado lo voy a colocar así de ladito miren qué bonito y tierno se ve y al otro lado voy a estar colocando el otro y decidí colocarlo aquí me pareció que se ven muy bonito aquí en este espacio ahora para colocarle algunos detalles a la guirnalda como les dije voy a colocar estas tres esferas con este alambrito de limpia pipas y la voy a colocar acá en el centro y solamente la voy a poner así y le voy a dar vueltas al alambre para que se queden fijas y no se vayan a caer y esto le va a agregar un poquito de color a la guirnalda ahora por acá tengo estas flores que están preciosas y solamente lo que voy a hacer es introducirla más o menos por acá en un ladito en la guirnalda voy a introducir esta y la otra la voy a estar colocando del otro lado ahora miren amigos esta corona fue la que estuve haciendo en un día igual aquí en el canal y esta yo la quiero colocar en la parte de adentro así como ven aquí se ve muy bonita por fuera ya yo estaré poniendo otra pero esta me gustó para ponerla así adentro y en esta área de la entrada ahora en la parte de abajo decidí colocar estos topiarios que también lo hice en una manualidad acá en el canal tengo el vídeo si les interesa como los hice y decidí colocarlos aquí en cada espacio de del lado de la puerta como ven y me pareció que quedaron muy bonitos y 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 bueno familia me encantó el resultado de esta decoración para mí quedó muy bonita no muy cargada pero muy elegante como a mí me gusta y de verdad que estoy muy contenta muy feliz con el resultado así que inspírense para decorar su hogar y lo más importante que ustedes se sientan bien y felices con su decoración y con su hogar les deseo que que tengan mucha paz mucho amor en sus hogares que es lo más importante y adiós primero también así que nos vamos a ver en un próximo vídeo y por favor déjenme saber aquí debajo que le pareció esta decoración déjenme sus opiniones en los comentarios y regálame un me gusta les deseo mucha salud muchas bendiciones y nos vemos hasta luego adiós adiós y y y y y Gracias por ver el video.